Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Ellas hablan de ciencia, espacio que protagonizan investigadoras de la Universitat Politècnica de València y con el que podemos conocerlas un poquito más. En el día de hoy, la protagonista es Nuria Martínez Navarrete. Nuria es catedrática en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y desarrolla su investigación en el Departamento de Tecnología de Alimentos. De alimentos vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, pero también vamos a conocer cómo llegó Nuria a este mundo de la investigación y, como en otros programas, cuáles son sus retos y consejos para los que quieren dedicarse a este apasionante mundo. Nuria, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y mil gracias por venir a este espacio en el que vamos a hablar, sobre todo tú, mucho de ciencia, pero primero queremos saber cómo llegas a este mundillo. ¿Querías ser científica desde pequeña o esa chispa surge más tarde? Bueno, esto al final es un cúmulo de circunstancias, la vida, ¿no? Que te lleva a este camino, que por otra parte no es un camino que me disgustara. A ver, ¿qué te diría? Pues yo soy bióloga de formación y, bueno, ya cuando me metí en esa carrera, pues ya un poco motivada más por el futuro dedicado a la investigación, al laboratorio y tal, tampoco cuando uno empieza la carrera se ve muy bien a lo que va, ¿no? Pero sí que recuerdo que cuando la gente me preguntaba, claro, mucha salida no es que tuviera así de entrada a esa carrera, ¿no? En aquel momento por lo menos. Y cuando la gente me preguntaba, pero tú, esto, 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 ¿a qué te quieres dedicar tú? ¿A dar clase? Y decía, hombre, pues no sería mi principal actividad, ¿no? Me gustaría más si pudiera terminar trabajando en algún laboratorio. En aquel momento las asignaturas, las genéticas, me molaba el rollo del laboratorio, me gustaba. O sea que a lo mejor sí que lo llevaba ya un poquito dentro de mí y, bueno, pues tuve la suerte de terminar la carrera y entonces ya, claro, sin saber qué hacer, sí que estuve un poquillo colaborando en una industria y tal, en el laboratorio y, bueno, me surgió la oportunidad de hacer el máster de Ciencia e Ingeniería de Alimentos aquí en el Poli y, bueno, aquí me vine. Y aquí está. Y aquí estoy, claro. Tuve la suerte también de que, bueno, hice mi tesis de máster en el Departamento de Tecnología de Alimentos y ya, pues tuve buenos tutores desde aquel momento que, digamos, que fueron la guía, ¿no? Y, bueno, ya después de eso dije, pues a mí esto me gusta, el tema de la tesis de máster, a mí esto me gusta, me gustaría hacer la tesis doctoral. También me dieron ellos mismos la oportunidad de continuar haciendo la tesis doctoral, conseguí una beca. Estuve justo en el momento que se lanzaba la carrera de Tecnología de Alimentos y, bueno, también ahí hubo una oportunidad de meter la cabeza y aquí estamos. ¿Y por qué alimentos, Nuria? Bueno, ¿por qué alimentos? Pues porque estuvieron ahí en el momento que yo... En el momento justo, ¿no? Prestigio y tal, dije, bueno, pues vamos a ver, por otra parte, también yo pensaba alimentos también rollo laboratorio y tal, no me disgustaba la idea, ¿no? Y la verdad que no me arrepiento. ¿Y en esos alimentos, en qué en concreto trabaja actualmente, Nuria Martínez? Bueno, pues a ver, ahora mismo, bueno, yo empecé con otros alimentos, pero ya desde hace bastante tiempo me dedico más la investigación, la tengo más enfocada al tema de frutas, frutas y vegetales, un poco siempre pues en la línea de optimizar o mejorar procesos o estudiar cómo diferentes procesos afectan a la calidad de estas frutas, ¿no? Tratando siempre de ampliar la oferta de productos, ¿no? Porque la fruta está muy bien, muy buena tal, pero muy perecedera, ya nadie tiene tiempo de ir a comprar todos los días, entonces a ver cómo podemos ofrecer fruta. De alguna manera, más estable, bueno, más duradera en el tiempo, que te dé más comodidad, que te la puedes llevar a cualquier sitio, a comértela sin mancharte las manos, sin tener que pelarlas, y eso más duradera en el tiempo también, pero manteniendo la calidad que de por sí tienen las frutas, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad, un campo bastante apasionante y en un principio más centrado en las propiedades más macroscópicas, digamos, más macro, pero bueno, luego ya pensando en que lo bueno realmente de las frutas, de los vegetales, las vitaminas, estos compuestos que tienen en muy poquita cantidad, pero que tan buenos son en teoría para la salud, bueno, pues por ahí fuimos derivando, más centrada ya en la evolución de estos compuestos, o cómo los procesos afectaban a estos compuestos. Últimamente, digamos que los procesos los llevábamos al tema de la fruta en polvo, ¿no?, que pensábamos que era una buena oportunidad para, bueno, pues... Para el consumo. Para el consumo, exactamente, una forma muy cómoda y muy estable, y bueno, y ahí hemos tenido algunos proyectos dedicados a eso, y ya cuando digamos que el tema de la fruta va estando así, pues tenemos el subproducto de la fruta, que es mucho, es casi del orden del 50%. Es aprovecharlo. Claro, porque al final, en los primeros, bueno, ya por cosas que habíamos leído desde luego, ¿no?, pero también las primeras análisis que hicimos en el laboratorio, pues al final resulta que, por ejemplo, pues la corteza de la naranja tiene más vitamina C que la parte que nos comemos. Qué pena tirarla, ¿no? Todo eso sí que es verdad que tiene su mercado un poco dedicado a la alimentación animal, pero, pues bueno, poco valor añadido y una pena. Y se puede aprovechar mejor, ¿no? A ver, no es que sea un desperdicio, porque pobres animales también les vendrá bien la vitamina C, supongo, pero, claro, tendría una salida más aprovechable. Y a eso, ya no solo de frutas, también de vegetales, pues últimamente es en lo que estamos más centrados, porque al final es tanto lo que se desperdicia, y parece mentira, pero... ¿Aprovechar más esos subproductos? Sí, para darles valor, valor añadido, para los que más o menos... ¿Pero qué valor, Nuria? O sea, ¿cuál es la siguiente etapa de esos subproductos? Bueno, pues sería procesarlos de manera que te permitan, a lo mejor no como tales, o a lo mejor también, ¿no? Quiero decir, ofrecer algunos alimentos, no sé si me ocurre un snack... A partir de esos subproductos generar nuevos... Nuevos alimentos o un ingrediente que ha añadido a diferentes, yo que sé, a galletas, a mil cosas, ¿no? A ensaladas, a postres, simplemente esos polvitos que decíamos, añadido, claro, te da un aporte importante, ya no solo de vitamines, de fibra, que también es un... Algo en lo que somos deficitarios, ¿no? En el consumo de fibra y tal, entonces es un ingrediente, al menos, con mucho valor, ¿no? Eso por una parte, por otra parte, pues parece mentira, pero sigue habiendo hambre en el mundo y no podemos consentir estar tirando... Además de que para la industria, para la propia industria, es un problema gestionar todo ese subproducto, claro. Entonces, al final, pues ahí hay una tarea, claro, de investigación para ver qué productos, cómo, para que se mantengan todas las calidades y tal. Y creo que también hay una tarea por delante interesante que es la de educar al consumidor, o sea, a que le dé valor a esto. Quiero decir, al final, procesar todo eso para ponerlo en el mercado va a costar dinero, claro. Y a veces dicen, yo voy a pagar por la corteza de naranja, tú mismo, claro, pero alguien tiene que decirle lo que vale, o sea, lo que se está comiendo cuando se está comiendo eso. No lo que cuesta dinero, sino el aporte que supone eso para, y eso creo que es una tarea de educación, todos sabemos ya que tenemos que reciclar papel, plástico, pero y todo lo que tiramos a la basura, ¿cuándo comemos? Porque va mucho más allá, o sea, puede aportar mucho más allá, más allá de después de haberse lo comido. Ese sería el resumen. Exactamente, exactamente. Y todo esto, todo lo que nos comemos, sí, es bueno, es muy bueno, a largo plazo, lo acabas notando cuando ya no tienes remedio, cuando dices, si me lo hubiera comido, claro, pero desde el principio, no ahora. Y bueno, en eso también los últimos proyectos que de momento tenemos pedidos, no sabemos cómo irán, tal, también van un poco enfocados en la línea de educar al consumidor. La investigación y educación, eso es clave. Sí, 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 sí. Bueno, al final es nuestro en la universidad, nosotros somos docentes investigadores, exactamente. Cuanto la de transferencia también, que... Y bueno, y además, la de transferencia también, no, para mí es además, ¿no? Además, cuando terminas, cógete la maleta y vende lo que estás desarrollando, o sea, es una tarea... Es un trabajo arduo, pesado en ocasiones. Pesado en ocasiones. Gratificante, Núria. Muy gratificante. ¿Con cuál te quedas de esos tres adjetivos? Gratificante, sin ninguna duda, porque si no, no sería tan pesado. Apartaría y diría, bueno, hasta aquí llego y ya. Al final, si estamos ahí, es porque apasiona. Y en esa pasión, Núria, ¿hay alguien que sea más culpable que otro de despertártela en ti? La pasión por la investigación que comentabas, por el laboratorio, por los alimentos ahora en concreto. Pues, hombre, alguien más... Hay mucha gente en todo este camino, que ya son unos cuantos años, pues hay mucha gente, muy culpable, ¿no? Alguien más culpable, pues... Culpable, entre comillas, claro. Entre comillas, por supuesto, ¿no? Quizá alguien a quien tendría que agradecerle estar donde estoy ahora mismo, pues te diría que sí, ¿no? Estas personas que me dieron la oportunidad desde el principio, cuando entré aquí al poli, de hacer la tesis de máster con ellos, que luego fueron mis directores de tesis doctoral, también un poco mis mentores, ¿no? En toda la trayectoria, que fueron Amparo Chiralt y Pedro Fito, pues, claro, ellos, además de, no sé, además de todo lo que he aprendido como conocimiento de ellos, ¿no? Y, bueno, transmitían la pasión por el trabajo, también, ¿no? Y que era difícil decir que no a eso, eran siempre unas ganas de hacer, de trabajar, ¿no? Esto que decíamos antes, más, 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 es que ellos eran cada día más, pero vamos, sin ninguna duda, y ahí te llevaban. Y sí, la verdad que sí que tengo que agradecerles esa cultura, ¿no? Esa cultura del trabajo, porque sí, porque te gusta. Si volvieras a tener que elegir o a buscar ese camino, repetirías el de la investigación, sin duda. Sin ninguna duda, sí. Repetiría mi carrera como bióloga, que siempre lo digo, porque al final yo no me he dedicado a eso. A lo que estudiaste en la carrera, claro. La elegí porque me gustaba, la disfruté mientras la estudiaba, y, bueno, tampoco me ha ido mal. Al final, ¿no? Pues todo ello lo repetiría igual. Y en todo ese camino, si acabamos de hablar de personas, de Amparo, de Pedro, ¿hay algún momento que recuerdes con especial cariño? Pues mira, te diría que con especial cariño, justamente es la palabra, recuerdo justo ese momento en que estaba haciendo la tesis doctoral. Porque había un ambiente en el laboratorio que valió la pena, pero vamos, sí o sí, ¿eh? No sé, éramos bastante gente en ese momento. Ahora la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Ahora ya el que decide que quiere hacer la tesis ya no era como en aquel momento, ¿no? Ya es muy diferente la cuestión. En aquel momento éramos bastantes, éramos muchos, y cuando todavía no estaba tan de moda el trabajo en equipo, eso era un trabajo en equipo de verdad, porque ahí estábamos, nos ayudábamos en todo, nos reíamos de todo, comíamos juntos todos los días, en fin, era un ambientazo que lo recuerdo con mucho cariño, sí. ¿El trabajo en equipo es clave para vuestro día a día? Desde luego, desde luego, importantísimo. ¿La ciencia es competitiva, Nuria? La gente es competitiva. Entonces, bueno, la ciencia es competitiva porque todos los días hay... Quizá competitiva no era correr, ¿es egoísta en ocasiones? Es ambiciosa, es... No sé... Quizá sea como la vida misma, ¿no? Exactamente, es que es como la vida misma. Al final, no te comportas de forma diferente, la situación no es diferente a otras cosas, pero es como lo demás, tampoco es menos. Y hay que estar al día, hay que ser un poco celoso de las cosas que... Por no perder oportunidades, pero ¿por qué? Pues porque la competencia es muy grande. A ver, competencia, tampoco yo siento que tenga que competir con nadie, claro que no, pero bueno, al final eso... Claro, el que primero llega, primero lo tiene. En cualquier caso, si con un adjetivo nos tenemos que quedar de todos los que estamos poniendo sobre la mesa, es el gratificante. De eso no hay duda. De eso no hay ninguna duda. Y decías, ahora hay menos gente, ¿no? Y ahora los que se deciden a hacer la tesis doctoral son menos. A esos que se deciden, o incluso un pasito atrás, a aquellos que están empezando también a investigar como Nuria Martínez Navarrete, ¿qué les dirías? ¿O qué consejo le podrías transmitir? ¿Qué les diría? Que se lancen. Ahora, que se lancen sabiendo que esto no es fácil. Aunque a veces parezca que no haya red, Nuria. Exactamente. Esto parece que, ¡guau!, que bien, que suerte, ¿no? Que fácil, que guay, ¿no? Bueno, pues esto hay que currárselo mucho y todos los días. Les diría que, bueno, que esto es una carrera de fondo y que la meta es la jubilación. No paras, no puedes parar antes. O, bueno, si no quieres, no paras, ¿no? Si quieres, pues abandonas y ya, pero... Entonces, que tengan paciencia, que sean constantes, que sean ordenados, organizados. Y te diría que les diría que sean humildes también, ¿no? Porque aquí aprendemos todos los días de todo el mundo. Y todo el mundo es todo el mundo. Es desde luego el que está arriba. Es el que está a tu lado. Y también son los que están debajo o detrás de ti, ¿no? Y de todos aprendemos. Y hay veces que dices, ¡esto que me dices es que no! O no tienes tiempo, no, ahora no puedo, no, no, no. Pues yo creo que sí. Hay que prestar atención a todo el mundo, porque todo el mundo, poco, mucho, aporta. Yo creo que al final todo aporta, ¿no? Y si nos vamos a otras aulas, no a un laboratorio, a las aulas y las más peques, ¿cómo hemos de transmitir mejor, porque creo que hay que hacerlo mejor, la importancia y pasión por la ciencia, Noria? ¿Qué crees que hay que mejorar en los coles, en los institutos? Ahí me resulta más difícil. Porque si ya te diría yo que en las aulas de la universidad ya hay mucho trabajo que hacer, pues todavía a niveles más bajos, todavía mucho más, ¿no? No sé realmente, no sé cuál sería la forma de, al final, tanto a los de la universidad como a los pequeños, es tratar de motivarlos, ¿no? De motivarlos, pues con mil cosas, entre ellas esto, esto que para mí, que es mi trabajo, pero bueno, también puede ser una diversión, una distracción para ellos. De hecho, los niños, pues cuando tienen oportunidad de, te los traes al laboratorio, flipan, esto es, claro, y les pones ahí dos tonterías y, guau, les estás abriendo el mundo. Bueno, pues llevemos eso a sus aulas. Quizá hay que acercar esa ciencia. Claro, exactamente, montar algunos talleres, algunas jornadas, algún algo que les haga ver que esta es otra oportunidad. Yo a veces también, cuando el primer día de clase aquí en la universidad, mis alumnos, les cuento un poco la historia de la asignatura que les voy a tal, y bueno, y al final les digo, y cuáles son las posibilidades en el mundo laboral que tenéis, ¿no? Porque uno a lo mejor se mete y piensa siempre en la industria y al final, bueno, pues hay otras opciones, la administración, pero también la docencia. Es una... y como que eso nadie se lo plantea... De primera, ¿no? Casi nadie, así como primera opción, pues también está ahí. Ese sería, por tanto, un reto, desde las aulas de los más peques hasta las de la propia universidad. Vamos a cerrar con un reto tuyo, Nuria, a corto, medio plazo. ¿Cuál sería? Entiendo que seguir avanzando con esa línea de valorización de los productos, pero no sé si a nivel personal, a nivel científico directamente. A ver, ¿qué te diría? Yo soy poco ambiciosa, digamos, ¿no? Entonces, mi reto, mi reto es seguir, seguir en lo que estoy, quiero decir, pues seguir consiguiendo proyectos, seguir... y seguir consiguiendo proyectos porque es lo que me permite seguir investigando, seguir avanzando, no por otra cosa, ¿no? Y por seguir aprendiendo, no tanto por, quiero decir, yo ya lo de hacer currículum o tal, pues ya no es tan necesario que nunca es para despreciar, ¿no? Pero seguir aprendiendo siempre es necesario. Exactamente, siempre. Porque es que cada vez que me pongo a... pero lo que sea, ahora mismo, vengo de terminar una revisión de un artículo, es que al final dices, pues aprendo tanto, contestando, intentando contestar de la mejor forma, ¿no? Lees para contestar, para aprender, sería el reto, ¿no? No perder nunca las ganas de seguir aprendiendo, sí. Pues con esa reflexión cerramos esta entrevista, estos minutos, agradables minutos que hemos compartido contigo, Nuria. Mil gracias de nuevo por venir a este Ellas Hablan de Ciencia y seguiremos investigando y educando a la población para aprovechar mejor esos subproductos. Muy bien, muchas gracias. Como decíamos, hasta aquí esta nueva entrega de Ellas Hablan de Ciencia. Ya lo sabéis, que ha contado con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Volvemos a vernos y a escucharnos en el próximo programa. Hasta entonces, sed felices. ¡Suscríbete al canal!